Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de algo que seguramente ya habéis visto infinitas veces, que es Temu. Temu es esa tienda que vende un montón de artículos estilo Amazon, estilo Alibaba, estilo Aliexpress, a unos precios súper bajos y actualmente tiene la segunda parte de su programa de afiliados. Hace poquito, unos meses, empezó con el programa de afiliados y nos daba un montón de dinero por afiliarnos. Ahora, en esta segunda parte nos dan entre 3 y 5 dólares. A mí, por ejemplo, me dieron 5 dólares por afiliarme y lo hice hace un momento, antes de empezar a grabar este vídeo. Pero, en algunos países se están dando solo 3, pero oye, no importa, son 3 dólares o 5 dólares. Además, retirar es muy sencillo y el mínimo es muy bajito, son solo 20 dólares. Aquí te voy a mostrar cómo puedes afiliarte súper rápidamente y empezar a generar dinero con la tienda Temu. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es Temu. Temu tiene presencia en casi todo el mundo, así que tú no te preocupes porque seguramente habrá Temu en tu país. Mira, ves ahí, envíos gratis, ajustes de precios, descarga la app. Ojo con esto porque a nosotros nos van a pagar por que la gente descargue la app. Eso es lo más importante. Fíjate que los precios son súper bajos, desde 0.99 centavos, desde un euro, que es casi un dólar. De organización de limpieza, mascotas, tienen ofertas, súper ofertas, un montón de categorías. Mega barato, esto es súper, súper baratísimo. Es una tienda que vende absolutamente de todo. Gadgets, a mí de las cosas que más me gustan son los gadgets, por ejemplo. Este tipo de cositas, ves, son súper molonas y de fácil venta. Sobre todo por el precio. ¿Qué problema tiene Temu? Tardan, tardan mucho para entregar los productos, pero oye, es lo que tenemos. Si tú te vas hasta abajo, viene Programa de Afiliados e Influencers. Le vas a dar clic aquí, al Programa de Afiliados e Influencers. Y aquí te dice que podemos ganar hasta 100.000 dólares al mes, hasta 100.000. Te ponen aquí los rankings de influencers. Gano tanto, invito a tantas, tanto a seguidores de un euro, gano tal, invito a tal, en fin, una serie de cosas. Y tú puedes ganar súper rápido con el Programa de Afiliados. Muy, muy rápido. Regístrate para ganar. Dice, ¿no quieres ser un afiliado? Comienza a comprar con un kit de cupones de 100 dólares. Euros en mi caso, de 100 euros, porque estoy en España. ¿Por qué unirse a nosotros? 5 dólares por descargas. Cada que la gente descargue la aplicación, tú vas a ganar 5 dólares. 30 dólares por comisión de ventas. Cualquiera puede unirse, en todo el mundo. Es fácil de ganar y es una marca de confianza. ¿Cómo funciona? Te unes, compartes y ganas. Es súper fácil. 300.000 personas se han unido. Empieza tu viaje de afiliado en Temu. Y simplemente, registrate para ganar. Comparte tu enlace o código y gana. Vamos a dar clic. E-mail o número de teléfono. Es como si te fueras a darle alta en la tienda, pero aquí lo pones. Vamos a poner nuestro amarito. E-mail.com. Vese a ustedes que lo rellenan. Son muy rápidos. Vamos a usar. En mi caso, he pedido que ingresemos con un código de verificación. Voy a ponerlo. Este es el código de verificación. Lo copio. Lo pongo ahí. Control V. Ya está. Y me piden añadir contraseña. Voy a poner mi contraseña. Ya está. He puesto mi contraseña. Y fíjate, ya me han dado 3 euros. Voy a cerrar esto. Ahora lo volveré a poner. Aceptamos el programa de afiliados. Te van a salir varias cosas. Y ya me dice que empiece a compartir el código o el enlace para empezar a generar la recompensa de 5 euros. Tengo dos. Primero, comparte el regalo. Comparte la primera vez para obtenerlo. Y aquí simplemente puedo copiar el enlace. Le doy clic. Y lo voy a poner en un blog de notas. Pues ahí lo pego. Ese es mi enlace Temu para esta cuenta. Esta cuenta no la voy a usar. Es únicamente para el tutorial. Y luego voy a poner el código. Copiamos el código. Me voy al blog de notas. Y ese es mi código. O bien puedo hacerlo directamente. Que es compartiendo. O por Facebook. O por Pinterest. O por email. Lo que sea. Así yo le doy a Pinterest. Me va a pedir que me registre. Bueno. Bonificación. Comparte su primera vez. Entendido. Listo. Mira. 5 dólares. O euros. En este caso ya. 5 euros. Ya. Rápidamente. Cuando tú entres. Va a ir muy rápido. Le voy a dar comparte para ganar otra vez. Y tú vas a poder compartir en todos los sitios. En todos los sitios. Y ya compartes y empiezas a ganar. Si le das a copiar el enlace. Pues te pone el mismo enlace que antes. ¿Ves por qué este va a ser tu enlace para siempre? Y el código es el mismo código para siempre. ¿Qué más puedes hacer aquí? Ya tengo mis tres. Pendiente cero. Retirado cero. Mínimo veinte. Pero he llegado a cinco muy muy rápido. Esto me va a aparecer cada momento. Y viene actualización de la comisión. Refiere a nuevos usuarios. Treinta por ciento de comisión de pedidos. Y cinco por recompensa. Por cada persona que descargue y haga pedidos. Tienen que descargar y hacer pedidos. Atento con lo que te dicen aquí. Si se detectan cambios maliciosos. Una alta frecuencia de reembolsos u otro comportamiento malicioso. Se elimina tu bonificación de referencia y se congela tu dinero. Atento. No seamos tramposos. El programa de influencers te aparecerá. Voy a darle un refresh. A ver si me aparece. Aquí está. Mira. El programa de afiliados. También puedes unir tus redes sociales. Cualquiera de ellas. Y ellos ya se encargan de de vez en cuando meterte a la publicidad. Yo no voy a autorizar nada ahora mismo. Simplemente quiero que veas que se puede hacer. Si tú tienes una cuenta de Instagram. No tienen que ser grandotas. Porque yo puse una de TikTok con doscientos seguidores. O ciento cincuenta seguidores. Muy poquititos. No pasa nada. Tú puedes ponerla sin ningún problema. Y ya te ganas más dinerito porque ellos hacen más acciones de marketing sin que tú tengas que intervenir. Los beneficios por referidos a través de mi enlace. Tengo un cupón de cien euros. Pueden cajear un código de treinta por ciento. Puedo ponerle más detalles. Pensa y tal. Y de esta manera tú puedes empezar a generar rápidamente con Temu. Voy a poner aquí por ejemplo. Estos son los últimos. ¿Ves? Esta es una monada. Ahora que vende navidades. Esto es una maravilla. Mira. Si quieres estar ahí sin cansarte en la cama con el móvil. Hay cosas que son súper bonitas. Tienes de luces LED. Hay un montón. Puedes hacer algo temático. Si tú tienes una cuenta de TikTok por ejemplo. O quieres hacer una de Insta. O de Facebook. O lo que sea. Puedes vender solo gadgets. Y que la gente se descargue la aplicación. Y con una sola cosa que compren y se descargue la aplicación. Tú ya ganas no solamente los cinco dólares por la descarga de la aplicación. Sino el treinta por ciento de lo que ellos compren. Y como está disponible para todo el mundo. Pues oye. Aquí tienes un buen filón para monetizar rápidamente. Has visto que es muy sencillo darse de alta. Así que. Así que yo te invito a que rápidamente te suscribas. Aquí abajo te voy a dejar el enlace y mi código. Por si quieres darte de alta con ellos. A mí me harías un favor. Y tú empezarías a generar unos ingresos con esta tienda. Que es súper famosa. Y que está pagando bien ahora mismo a los afiliados. Lo voy a dejar hasta aquí. Y no te olvides que abajo dejo la descripción para que te des de alta y empiezas a generar. Porque son cinco dólares. Empiezas con tres o con dos. Y has visto que rápidamente solo por compartir en una red social. Yo ya aumente dos en directo. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar cinco dólares rápidamente. Solo por afiliarte en Temu. Y empezar a generar ingresos súper súper rápido. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!